También les informo de una quema de marihuana que se ha llevado a cabo, se ha realizado en la Ceiba, en la Ceiba Atlántida. Han destruido 214 libras de marihuana confiscada el 28 de abril en la posta de Bonito de la Ceiba. Por este caso, hay una persona que se encuentra detenida de nombre Rafael Arcángel Sánchez Osorto. Así se ha realizado este día la quema de 214 libras de marihuana confiscada el 28 de abril en la Ceiba. Pero continuamos con más información.